La Unión Europea y Lituania tienen mucho interés en subrayar que se trata de sanciones de toda la Unión Europea y que Lituania solo las está aplicando. Lituania insiste en que no ha tomado ninguna medida unilateral adicional. Pero eso no ha impedido las amenazas del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso de graves consecuencias si no se reanudan inmediatamente las operaciones normales. En respuesta a los temores de que las vagas advertencias de Rusia implicaran una posible acción militar, el ministro de Defensa lituano advirtió que había que separar la propaganda y la desinformación de las posibilidades reales. Además de miembro de la Unión Europea, Lituania es un aliado de la OTAN, lo que significa que cualquier respuesta militar por parte de Rusia podría arrastrar a otros 30 países, incluido Estados Unidos y Turquía, a un conflicto.